Sin duda, el hecho más resaltante de los últimos días es la firma del Pacto de Mayo, obviamente firmado a las cero horas del 9 de julio. Ahí 16 gobernadores se dieron cita y acordaron, junto con la presidencia, en 10 puntos que tienen que ver con las estrategias a seguir adelante en temas fundamentales del quehacer nacional, del desarrollo de la economía, del desarrollo de la vida en el país. Y 10 puntos que fueron formulados por presidencia, que casi no tuvieron ningún cambio pedido por los gobernadores, muy poco, y que vamos a ver si le agrega ese plus de gobernabilidad que se le exigía al gobierno, un gobierno que casi no tiene representación en el Congreso. Para analizar esta situación, que es nueva y que es inédita, y que muchas veces se trató de acordar puntos básicos para la política nacional y no se logró, está con nosotros el analista político Federico González. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias por el llamado. Federico, ¿cuál es tu visión respecto de este hecho de 16 gobernadores, la presidencia, todos juntos, apuntando para el mismo lado, por lo menos en lo que tienen que ver con estos 10 puntos del Pacto de Mayo? ¿Agregan gobernabilidad, agregan certeza, quitan incertidumbre? Yo creo que en alguna medida es positivo para el gobierno, agregan gobernabilidad, creo que la macro es que, bueno, la mayoría de los gobernadores le dijo que sí al presidente, y me parece que es un triunfo político respecto del sentido de su convocatoria. Ahora, por supuesto, yo creo que después uno podría separar el tema en el valor que tiene como gesto político y como valor simbólico de lo que podríamos decir más sustantivo. Y ahí me parece, yo me inclino más por lo primero, me parece que desde el punto de vista de la imagen, de la foto, de la predisposición de los gobernadores, me parece que es algo positivo. Pero después, concretamente, la implicancia que tenga en las decisiones políticas de acá en Más, me parece que, bueno, habría que verlo eso. En la praxis, hay que dejarlo transcurrir para ver si lo decidido o lo firmado se puede aplicar, y en qué plazo. Eso por un lado, y por otro lado también hay otro aspecto que es todavía más en directo, que habría que ver qué es lo que ocurre, que es el Consejo de Mayo. Porque esto, teóricamente, debería seguir con representantes de diferentes sectores, y bueno, y eso parece que es como una hoja de ruta que no se trazó al inicio, como que se trazaron los ejes, pero bueno, ¿cómo se van a seleccionar esos representantes? ¿Cuál va a ser, digamos, el ámbito y el alcance y límite de lo que tienen que proponer o que consensuar? Me parece que eso es como, como muchas veces hacemos algunas cosas en Argentina, que bueno, no, no es una crítica, ni mucho menos esto, simplemente una observación. A veces definimos ejes y después vamos viendo. Y me parece que, bueno, hay que ver después concretamente qué es lo que significa ese Consejo de Mayo, ¿no? El hecho de haber juntado 16 gobernadores no indica haber reafirmado su poder de convocatoria, me refiero al presidente, ¿no? A la presidencia. Si carece de tanto apoyo legislativo y no tiene gobernadores propios, haber conciliado 16 voluntades, ¿no lo coloca en un lugar de mayor sustentabilidad política? Sí, yo creo que sí, yo creo que mayoritariamente los gobernadores dijeron que sí, más allá de las razones, yo no sé si con pleno entusiasmo, si con pleno compromiso, si con adherencia a cada uno de los 10 puntos, o por un gesto de apoyo, o... O para decirle, bueno, hasta acá, ahora empezá a implementar cuestiones de gestión, tenés las herramientas, te votamos la ley, te firmamos el pacto, ahora queremos ver cómo se gestiona todo esto. Exacto. O también puede ser porque evaluaron qué es mejor estar en el grupo de los que apoyan y no en el grupo de los que ponen palos en la rueda o que no quieren apoyar, que para mi ley, los que no fueron, lo dijo en su discurso, bueno, es que o no comprenden o tienen intenciones aviesas. Entonces, me parece que también el estilo de mi ley obliga, entre comillas o no, a tomar posición. O estás con él o estás en su contra. Claro. Entonces, bueno, también puede ser que eso haya influido en el ánimo de los gobernadores. Era más costoso para los gobernadores faltar que estar presentes por ahí en términos de recursos. Exactamente. Además, yo creo que, como por ahí los puntos son genéricos y con algunos hasta es de sentido común estar de acuerdo. No todos, algunos son muy concretos. Por ejemplo, algunos son muy concretos y yo diría, en principio, van en contra de los intereses de los gobernadores. Como, por ejemplo, va concretamente el punto 3, creo que era el punto 3 que habla de bajar el gasto público al 25% del PBI y después el presidente dijo que, bueno, que la nación ya hizo ajustes. Y que el 44% del gasto corresponde a provincias y municipios y que tienen que poner el énfasis en reducirlo. Claro. Entonces, yo no... que eso no estaba. Ese punto que afecta más a la provincia no estaba. Entonces, bueno, a mí me parece que es más una decisión global de apoyo que estar de acuerdo. Porque además, también puede pasar. Estoy de acuerdo con nueve puntos, pero no con otro. Y como no había un espacio de discusión, no era discusión para llegar a un consenso, sino tomarlo o dejarlo, entonces, bueno, me parece que lo tomaron. Bien, bien. Bueno, entonces tenemos que ver cómo esto sigue avanzando. Pero esto, sumado a la ley base y al pacto fiscal, ¿podría ser un punto de inflexión en la gestión política del gobierno? Yo más que de inflexión diría que de consolidación. El punto de inflexión, bueno, por supuesto son sutilezas, pero tiene cierta connotación de, bueno, hasta acá había un problema claro y ahora va a cambiar. A mí me parece que sí es cierto que al principio, con la primera versión de la ley base, el tono de Millet era, bueno, el espíritu de Millet era muy confrontativo y no negoció nada y después fue ganando en pragmatismo, vamos a decirlo así. Y yo creo que, bueno, que me parece que si eso, si uno puede decir que es una elección política, supongamos que es una elección política, bueno, la aprendió el presidente y va en esa línea. Hablar de punto de inflexión, que bueno, muchos lo piensan así, parece ser que hay como una primera etapa dificultosa y se viene una etapa virtuosa del gobierno. Y yo creo que eso es más una expresión de deseo que algo concreto. Bien, bueno, tendremos que ver cómo continúa la película, por ahora viene bastante escabrosa, ¿no? Muchísimas gracias Federico González, gracias por habernos atendido. Gracias a vos y hasta cualquier momento, chau. Chau, chau, buenas noches.